La ciudad de Coatzacoalcos, partimos de Minatitlán, donde nos reunimos diferentes municipios. En el caso del municipio de Acayucan, Jaltipa, Cozulacaque, Otiapan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Villa Allende, Nanchital, Aguadulce, Las Chuapas. Tuvimos una reunión y fue el punto de partida o de reunión ahí en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Coatzacoalcos, en las oficinas centrales, donde exigimos simple y sencillamente tres cositas. Que se aplicara el Estado de Derecho, que por favor no haya más abuso y negra de injusticia en las revisiones, porque están llevando las revisiones sin legales mentes. Segundo, que no haya corte de luz por cuestiones de revisiones o por cuestiones de los recibos que a veces la gente se atrasa y va abonando. Esa es una de las cuestiones. Y la tercera, que respeten a los agremiados de resistencia civil en cuestiones de todo tipo, en presentar su documentación o en presentar sus oficios. Que respeten y no les corten la energía eléctrica. Entonces, estos acuerdos se llegaron, como también, ya también se llegó otro arreglo con Villayen y con nosotros, donde le van a dar mantenimiento a las líneas eléctricas y le van a dar mantenimiento a unos transformadores. Entonces, se logró muchísimo avance y la atención personalizada a resistencia civil y a sus agremiados. Pero lo más importante es que vamos a atendular este acuerdo y este mes de diálogo.